3, 2, 1... ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Guau, tío, yo estoy estrenando Outfit hoy. ¿Camiseta nueva o qué, Álvaro? A ver, a ver, que no la hemos visto bien. Es que me la han regalado. Está guapa. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semanita? Oye, está muy guapa. Álvaro está enseñando la nueva colección de camisetas del Rincón de Aquiles, que es como la anterior, solamente que nueva. Era verano, ¿no? Era una temporada nueva ya de camisetas. ¿Qué tal estáis chicos? Muy bien. Bien. Muy contento. Y vamos a hablar de un tema que, bueno, ya sabéis que me gusta muchísimo. Y es que la semana pasada hablamos del estatus que rige la mayoría de conductas y comportamientos del ser humano. Y si tuviéramos que elegir otro concepto que también rige la mayoría de conductas y comportamientos del ser humano es o son los incentivos. Los jodidos incentivos. Como decía Taleb, que además tengo aquí la cita que me ha gustado mucho, no me digas lo que piensas, dime lo que hay en tu cartera. Yo creo que además estamos debatiendo los tres porque nos cuesta a veces mucho intentar simplificar un concepto tan abstracto como puede ser el incentivo en una única frase. En plan de, bueno, vamos a empezar definiendo qué es esto de incentivos, pero claro, es que al final el incentivo, pues igual que nos pasó con el estatus, es que es un conjunto de muchas cosas, pero, Javi, vamos a intentarlo. ¿Qué es esto de los incentivos? Para que lo entendamos todos. Bueno, pues empezamos por lo fácil, ¿no? Un incentivo es algo que lleva a una persona a actuar de una forma específica, por ser lo más genéricos posible. ¿Y a partir de qué conseguimos? Básicamente, eso es. Y ahora también comentábamos el matiz de que puede ser, o se puede entender desde un punto de vista positivo y negativo, es decir, castigos y recompensas. Al final este incentivo puede partir para que una persona se comporte de una manera y tenga una recompensa o se comporte de otra manera para no tener un castigo, que también es importante. A ver, Álvaro, ¿cómo lo enfocas tú? ¿Recompensas? Ilústranos. Por un momento estaba pensando en el fuera de cámaras que tuvimos David y yo en el episodio de la felicidad, cuando salió la maldita dopamina y la palabra prohibida para mí. Y es simplemente porque cuando se habla de dopamina tendemos a asociarlo como a acciones. En este caso David cometió, bueno, no sé si cometió el error como tal ya después de todo el debate, ¿no? Pero de hacerlo dopamina-felicidad, ¿vale? Pues con la recompensa pasa un poco igual que cuando hablamos de recompensa tendemos a referirnos a dopamina. ¿Qué es lo que sabemos de la dopamina? La dopamina no deja de ser un neurotransmisor como las multitudes de neurotransmisores que tiene nuestro organismo. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Un neurotransmisor, dependientemente del contexto, va a hacer una función u otra. Por ejemplo, la serotonina, ¿vale? En determinados contextos puede inhibir la nocicepción o facilitar la nocicepción. ¿Qué es la nocicepción? Cuando nosotros experimentamos dolor, ¿vale? En su gran mayoría está mediado por la actividad nociceptiva, es decir, la actividad de nuestros receptores de daño real o daño potencial de un tejido. ¿Qué es lo que sucede con la dopamina? Realmente, la dopamina no es la recompensa en sí misma, sino la anticipación a la posible recompensa. Expectativa. Exactamente. Entonces, lo tengo aquí apuntado en palabras exactas de Sapolsky, ¿vale? Porque si hay alguien que ha escrito sobre dopamina, ha sido él, ¿vale? Y él dice, literalmente así dice, que la dopamina no tiene que ver con la felicidad de recompensa, sino que tiene que ver más bien con la felicidad de la búsqueda de la recompensa que tiene una probabilidad decente de que se produzca, ¿vale? Y esto yo lo enlazo muchísimo con un autor que sabéis que me gusta muchísimo, que es Harman Rosa, ¿no? Y su tesis de cómo el ser humano se relaciona con el mundo, ¿vale? Él defiende el concepto de resonancia como una actitud de apertura a esa posible recompensa, a que algo te cautive, a que algo te embriague, ¿no? Y me pareció curioso porque Sapolsky también lo relaciona con la felicidad. Y Rosa también, están hablando de lo mismo con diferentes narrativas, y me pareció curioso cómo unieron esos dos puntos, o sea, o cómo yo más o menos uní esos dos puntos con esos dos autores totalmente diferentes. Es súper interesante cómo se relaciona la dopamina con los incentivos. Y yo os quería preguntar, porque, bueno, hemos hablado de esto muchísimo los tres, y son los incentivos perversos. Es decir, podemos ver en nuestro día a día, con la clase política, con las empresas donde trabajamos, incluso con nuestro grupo de amigos, cómo un mal diseño de incentivos, pues, acaba teniendo resultados no esperados, o al menos no cumpliendo los objetivos que queríamos cuando diseñamos esos incentivos. No sé si se os ocurre algún ejemplo para empezar a ver la problemática que tiene el hacer un mal diseño de incentivos, ¿no? Los ejemplos más claros los tenemos en la clase política. O sea, al final un incentivo perverso es el intentar conseguir votos haciendo un mal uso del dinero público para simplemente el beneficio propio. Es decir, un incentivo perverso es llevar a cabo eso que te conviene a ti, pero que no conviene al grupo para tú seguir en el poder. Y esto en la política es como más claro se ve. Pues no sé, cualquier política que veáis que estimula, que se te vuelve a votar y realmente no viene bien al gran público, cualquiera se puede imaginar que puede, algo en su cabeza al respecto, eso es un incentivo perverso. Bueno, cultura, lo digo yo. Este debate muchas veces, en la clase política estoy totalmente de acuerdo, Javi, pero con los funcionarios, que bueno, no dejan de ser también la parte de la clase política, pues en España tenemos el famoso debate, ¿no? De que muchísimas personas, pues además, por ejemplo, si comparamos el incentivo de los jóvenes españoles con los jóvenes americanos, pues en este caso es muy diferente, ¿no? El incentivo de un joven americano es contar empresas, ¿no? Y en España, pues la mayoría de los incentivos es ser funcionario. Y claro, por una parte, pues está la parte de personas que quieren ser funcionarios y defienden, obviamente, esta forma de vida, y obviamente no es criticable, ¿no? Y luego está el otro grupo que sí que critican, y obviamente, bueno, sí que es criticable, ¿no? Podemos criticar y de hecho es lo que pretendo hacer ahora. Lo que me refiero que no es criticable es que realmente tiene sentido que así sea. Cuando todo el peso de los incentivos está en un lado de la balanza, pues es normal que todo el mundo, su aspiración, su máximo incentivo, desde bien pequeñitos, sea, acaba siendo funcionario. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas ventajas, ¿no? Tienes una cierta seguridad económica, reduces mucho la incertidumbre, es decir, tienes una serie de ventajas que es muy complicada encontrar sus incentivos en otros sitios, ¿no? Y más, pues con las dificultades que además tienen la mayoría de autónomos y empresarios para alcanzar esta seguridad. Pero claro, aquí también tenemos un problema, y es el pavo de Taleb, ¿no? Que el pavo, pues, vivía muy bien y comía muy bien hasta el día que lo trincharon. Y esto puede pasar con los funcionarios, ¿no? Al final, este pensamiento de, bueno, yo me saco una oposición y voy a tener la vida resuelta, tiene sentido que piensen así, porque al final ya hemos dicho que los incentivos es algo biológico, es algo que formaba como el estatus, es igual que el estatus, es decir, no podemos deshacernos de esas conductas, de esos pensamientos, pero de hecho, en 2015 creo que fue el gobernador Bruce Warp, el reposo Strauner, que tengo aquí el nombre apuntado, sin venir a cuento, despidió a 2.000 funcionarios en el estado de California. Es decir, que pueden pasar esas cosas. O sea, tú puedes aspirar a ser funcionario y tener la vida resuelta, pero de repente te puedes convertir en el pavo de Taleb, ¿no? Entonces también hay que decir... ¿Por qué es un incentivo y por qué es perverso? Es perverso precisamente porque te puede pasar como al pavo de Taleb y estás poniendo tu único huevo en una única cesta, pensando que esos incentivos van a ser a largo plazo y van a ser para toda la vida. Y eso no es así. Eso también lo podemos relacionar con los ciencias negros, ¿no? Que un evento no ha ocurrido hasta que ocurre. Que no haya ocurrido no significa que no ocurra. No nos vamos a meter ahora en el sistema de pensiones, en el sistema de gasto público, pero el que nos escuche y sepa un poquito de qué va el tema, se dará cuenta de que es insostenible el escenario al que damos. Esa es la cifra exacta a la que se refiere, pero estuve leyendo hace un par de meses o una cosa así. Hace unos años el número de autónomos y de autoempleados y de empresarios era X millones, ¿vale? Y el de funcionarios era muchísimo más bajo. Y cómo la tendencia a estar actualmente no nos ha sobrepasado de funcionarios a los autónomos y a los empresarios. Entonces, un día traeremos a Juan Ramón Rayo y que nos explique él qué repercusiones puede tener esto en la generación. Claro, si aquí la crítica no está, que eso daría para otro episodio, y de hecho a mí me faltan datos también para defender una u otra posición, la crítica está en que si pones demasiados incentivos en un único lugar, pues puedes promover esos comportamientos quizás perversos, ¿no? Yo tengo varios amigos, funcionarios, y me lo dicen claramente, lo dicen abiertamente, ¿no? Hostia, pues quiero sacarme esta plaza, quiero sacarme Iplaza porque viven muy bien. Y te lo dicen así, porque viven muy bien, porque va a tener un buen sueldo fijo, porque tengo muchas vacaciones, porque no me tengo que preocupar ya de nada. Claro, ¿quién eres tú para criticar esa forma de pensar, no? Luego ves, no, es que los funcionarios son unos vagos, es que no entiendo cómo tienen más aspiraciones, es que son unos conformistas, pero sí, realmente lo único que buscan que es lo que quiere el ser humano es sobrevivir, no tener demasiada incertidumbre, y eso es precisamente lo que te da el Estado Público, ¿no? Entonces, no es que yo defienda, porque, bueno, pues quien me conozca precisamente sabe que no defiendo el excesivo gasto público, no me quiero meter ahí, pero sí que es un poco abrir el debate, ¿no? Y entender que realmente tiene sentido que las personas se sientan incentivadas a ir a ese lado de la balanza, ¿no? Entonces, quizás habría que empezar a redistribuir un poquito los incentivos para redistribuir los comportamientos. Yo te hacía esta pregunta de por qué eran incentivos y por qué eran perversos, porque, de hecho, la parte por lo que son perversos es por lo que ha dicho Álvaro. Es decir, no es tanto porque el propio funcionario, dándose un cisne negro, pueda llegar a perder su puesto, porque eso es inherente, al final, a su propio incentivo. Ellos, como parte del incentivo, están, pues, hombre, tener un trabajo para siempre, pero, como tú bien has dicho, evidentemente, como todo el mundo, lo buscan para su propio bien y la propia persona no tiene ningún tipo de culpa. La perversión, en este caso, está en cómo está montado el sistema, en que realmente, si de manera global, de manera nacional o como sea, de manera sistémica, digamos, no es capaz de sostenerse porque no salen las cuentas entre ingresos y gastos, que eso es lo que habría que ver en ese caso, ahí sí que sería perverso porque, digamos, que se está anteponiendo el que haya gente que obtenga algo pensando que es completamente seguro para todos, pero realmente solamente lo está haciendo para ellos, en ese caso, cuando en el sistema no está funcionando. ¿Totale? ¿Querías decir algo, Álvaro? ¿Conocéis? Sí, es que lo estoy buscando. ¿Conocéis el experimento Universo 25 del experimento en ratas y la utopía en ratas, ¿vale? Donde básicamente lo que hacen era desincentivar a una población de ratas. Le daban alimento, comodidades, o sea, todo lo que necesita para sobrevivir una especie. Y cuando tú desincentivas a una persona o a una especie animal para sobrevivir, es decir, para que se esfuerce, para buscar alternativas, para que se autoextingue. Entonces, cuando tú en una empresa, en una familia, en lo que sea, desincentivas a una persona, lo único que tiene son problemas. Lo que estaba buscando era, porque hice una newsletter sobre esto, dale si queréis ahora después, lo digo porque había como dos pepitas del experimento, que me parecen súper interesantes que van a eso, pero ha surgido y no lo tenía la verdad, que lo busco en un momento. Pues búscalo y, bueno, básicamente por resumir, al final un incentivo es cuando diseñamos un incentivo, o sea, perdón, un incentivo perverso, es cuando diseñamos un incentivo y obtenemos un resultado no intencionado. Y que además se aleja del objetivo que queremos cumplir con ese diseño de incentivos. Cuando hablaba del sistema de funcionarios, al final el problema es el que estás creando un escenario no sostenible con ese diseño de incentivos. Y al final el objetivo es ganar votos, no es otra cosa. Al final quien ha diseñado ese incentivo, que es la clase política, además podemos ver como cada vez que gobierna un partido, pues hay muchos beneficios para esos funcionarios cuando se acercan elecciones. Y no es casualidad, porque es un incentivo para ganar votos. Con los pensionistas o con los jóvenes. Eso es, con los pensionistas, por ejemplo, están teniendo en cuenta una única métrica y no están viendo la complejidad y los resultados no deseados que a medio y largo plazo puede tener en el sistema ese incentivo perverso. Hay un ejemplo que se entiende muy bien esto y es que en la India, hace unos cuantos años, pues hubo un brote de cobras, empezó a haber muchísimas cobras por el país. Y, bueno, ¿qué hizo el gobierno? Pues, bueno, si incentivamos a los lugareños para que las cacen, pues se ha acabado el problema, ¿no? Y daban una recompensa, de aquí el incentivo, ¿no? Por cada cabeza de cobra que les entregaban, en este caso, los indios, los lugareños. ¿Qué pasa? Aquí ya vemos un problema, ¿no? Y es que una única métrica se ha convertido en el único objetivo y el incentivo solo está pensando en esa métrica, ¿no? Al final el árbol nos impide ver el bosque. Y el mundo es mucho más complejo que una única métrica. Entonces, ¿qué creéis que pasó, Álvaro y Javi? Pues, al principio funcionó. Al principio la gente, pues los lugareños intentaban matar a las cobras y iban a las oficinas. Pues, me imagino que iban a las oficinas de, pues, no sé, de cada pueblo, cada ciudad y a cambio de esa cabeza de cobra les daban la recompensa. Pero, de repente, pues los emprendedores de la India dijeron, hostia, aquí hay un negocio, ¿no? Si criamos cobras y les cortamos la cabeza, pues tenemos recompensas ilimitadas. Entonces, esto es otro ejemplo más de las consecuencias de un resultado no deseado cuando precisamente buscamos solucionar el problema, ¿no? Y aquí lo que se encontró el gobierno indio, pues, en vez de tener menos cobras, a corto plazo lo consiguieron, a medio y largo plazo tuvieron muchas más cobras porque empezaron a criar cobras hasta que se dieron cuenta y tuvieron que, obviamente, pues, recalcular la ruta, ¿no? de este incentivo. Básicamente, ¿vale? Porque he estado leyendo lo del Universo 25 y el experimento en ratones, es lo que he comentado, ¿vale? El autor, ¿vale? Que fue John Callum, ¿vale? Que jugó, como yo dije, que jugó a ser dios, ¿no? Entonces, es lo que dijo realmente cuando tú desincentivas a una población, la matas espiritualmente. Es decir, como que la vida deja de tener sentido. Dice, la paradoja de una vida sin conflicto es que cuando se despoja a un individuo de todo sentido, de necesidad, deja de tener sentido. Hay una cosa que es muy curiosa y yo creo que estoy empezando a ver también en Reels, en redes sociales y en el propio gimnasio. Lo que vieron en esta utopía es que había unos ratones, ¿vale? Que empezaron a hacer una exaltación de su belleza, como los mejores adaptados, como los más fuertes, como los más todos, ¿no? Y, sin embargo, cuando lo ponías en un escenario para resolver un conflicto, no tenían las herramientas. Es decir, como no habían desarrollado con esa falta de incentivo, eran los peores adaptados a eso. Al final es como todo. Dime de qué presume y te diré de qué careces. Tú cuando vas al gimnasio y están los típicos conductas de narcisismo, de este fin de semana pasado, me fui con no sé qué, con no sé cuánto, no sé qué... Pues casi siempre suele ser mentira. Simplemente es una fachada todo. De hecho, ahora... Por eso andar ya a conocer y... El ir al gimnasio... El ir al gimnasio es otro incentivo, ¿no? Tienes un incentivo ahí, ya sea a nivel estético, a nivel de salud, pero si tú un día decides levantarte temprano e ir al gimnasio a pesar de que llueve, pues lo estás haciendo por esos incentivos que te mueven, ¿no? Las recompensas que esperas haciendo eso. He comentado lo del experimento de las ratas, ¿no? El experimento 25 este, que al final cuando no tienes incentivos pues no puedes... La sociedad no progresa. Pero al final el incentivo que nos une a todos como personas es el de progresar. Todo el mundo queremos progresar en cualquier... En el aspecto que sea. Pero si tenemos la expectativa de progresar y no la cumplimos, es que al final las consecuencias son mucho mayores cuando la tenemos y la cumplimos. Aquí hay un aspecto interesante, un término que es el del error de predicción en la recompensa de dopamina. Y esto se explica con un ejemplo. Bueno, para empezar lo explico. Es que cuando tú tienes una expectativa y consigues el premio, es asimétrico, el resultado es asimétrico a cuando tienes una expectativa y no consigues el premio. Es decir, que no se... Los niveles de dopamina no son iguales o no son correlativos, correspondientes de un caso que de otro. Se explica muy bien con el caso del camión de los helados. Supongamos que pasa un camión de los helados por debajo de casa y escuchamos la sirena. De repente, vamos bajando por un helado y cuando llegamos no hay helados. Pues bien, cuando nos entendemos que no hay un helado, esa bajada en el pico de dopamina, esa bajada en los niveles de dopamina genera un pico respecto a la línea base que es muchísimo peor a cuando nosotros tenemos la expectativa y la cumplimos. Es decir, cuando la cumplimos, es decir, sube la dopamina de una manera normal pero cuando no la cumplimos, la caída no es ni de lejos correlativa o congruente con la subida cuando sí la tenemos. Entonces, claro, esto cuando se ha aplicado a toda la sociedad en el aspecto de poder cumplir tus sueños o tus metas o de mejorar en la vida, pues a la larga por este error de predicción la recompensa de dopamina encontramos que al final se llega a cero. Llegamos a nada. En el mundo del dolor Javiso se conoce como violación de expectativas. De hecho, la solución para un paciente que tiene dolor persistente no es más que violar sus expectativas. Una persona que le duele la zona lumbar cuando tiende a coger 20 kilos del suelo. Si tú generas un contexto seguro donde rompes esa expectativa que tiene el paciente, el paciente experimenta en primera persona que por coger 90, incluso 50 kilos no ha aparecido su dolor o es el mismo dolor o no es tanto lo que él esperaba que iba a sentir, entonces empieza a reconceptualizar el significado que le estaba dando al dolor y todo empieza a tener sentido. Y al final es lo que nosotros vamos buscando un poco en nuestro día a día. O sea, tú vas a un viaje, vas a Roma, lo planificas todo y a lo mejor lo que te conmueve es lo que tú no tenías o a lo que tú no estabas expectante. A lo mejor es un puesto de pizza que te encuentras al final no tenías sitio en el restaurante que querías ir y te encuentras ese puesto, lo coges y de repente tienes una vista en un callejón donde ves una cena y eso te conmueve y dices tú he violado mi expectativa y eso es simplemente una cáscara de dopamina brutal porque es una recompensa que tú no esperabas. Totalmente. Eso es la violación de expectativa y al final para mí el secreto de la felicidad se esconde un poco ahí. Totalmente. Hay una frase que leía Sergio San Juan, rey emérito de este proyecto por cierto, que la leí en una edición de su newsletter El mensaje infinito que hablaba precisamente sobre los incentivos y la leí hace tiempo y la volví a leer esta semana para preparar este episodio y me encantó. Decía así, los objetivos tienen la ventaja y la desventaja de enfocarnos y justo con el ejemplo de las cobras se entiende muy bien. Aquí, quien diseñó, supongo que fueron los políticos, en su momento quien diseñó este plan de incentivos solo estaba enfocándose en única métrica que era el disminuir el número de cobras en la India. Pero estaban dejando de lado todo el bosque, toda la parte compleja del ser humano, toda la parte de las motivaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué métricas relacionamos los objetivos que queremos conseguir. Esto yo lo veo en mi trabajo a menudo como con métricas vanidosas las empresas intentan fardar de algo que muchas veces no tienen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas métricas. ¿Qué me refiero a métricas vanidosas? Pues, si tu objetivo es, por ejemplo, ser una empresa rentable, pues, igual que tú pongas el foco en aumentar tus seguidores en la cuenta Instagram de la empresa, pues, igual no tiene mucho sentido. Al menos, no tiene sentido si no lo relacionas directamente con la rentabilidad de tu empresa. Hay un ejemplo muy famoso con Amazon que, bueno, pues, Amazon tenía el foco puesto totalmente en el rendimiento de sus empleados y diseñó un plan de incentivos para los managers que, básicamente, consistía en que, creo que era final de año, no estoy muy seguro, el 10% de los empleados de toda la plantilla con menos rendimiento se iban a la calle. Básicamente, así se aseguraban. Por un lado, que todo el mundo iba a dar el máximo para no estar en ese percentil 10 y, por otro lado, te aseguras una retroalimentación de personas nuevas jugando ese juego de estatus y aquí lo relacionamos también de estatus, de ranking que ya lo hablamos en el episodio anterior. ¿Qué es lo que creéis que pasó? Pues, al principio funcionaba, pero los managers, pues, obviamente, lo que acabaron terminando haciendo, pues, no fue tal cual lo que se esperaba hiciese Jeff Bezos. Lo que acabó pasando es que los managers contrataban a gente que sabían que iban a ser ese 10% que iban a acabar despidiendo, ¿no? Porque realmente, pues, pues, con sus otros trabajadores, el resto del equipo, tenían otras relaciones más profundas y no querían, obviamente, echar a su equipo. Entonces, para evitar echar a su equipo, pues, cojo personas que sé que van a tener un poco rendimiento y tal como los cojo, pues, sé que al año van a ser ese 10%. Entonces, aquí, otra vez, vamos a los incentivos perversos, ¿no? De cómo, realmente, el resultado que esperamos no es el que tenemos. Yo sobre eso, David, tengo una anécdota personal en mi primera experiencia laboral. Yo tenía un incentivo perverso, ¿vale? A mí me pagaban por el número de horas que yo trabajaba. Entonces, evidentemente, pues, tu incentivo cual es mientras más horas trabajo, más cobro. A mí me pagaban X la hora, ¿vale? Y yo pasé de un contrato de media jornada a trabajar 12-14 horas, ¿vale? Durante seis meses, la empresa vio que, hostia, estamos facturando del copón, pero ¿qué pasa? Es que yo estaba cobrando el mismo sueldo por hora porque vivía allí y trabajaba entre cinco y seis días a la semana más el que cinco que el gerente de la clínica. Entonces, se reunieron conmigo y palabras textuales fue Álvaro, te queremos mejorar tus condiciones. Vas a cobrar un sueldo fijo, ya vas a estar jornada completa y ahora pacientes que veas fuera de hora vas a ir al 50%. Yo hice los cálculos y dije, no, me lo estás vendiendo como esto, pero al final voy a cobrar en torno a unos 500-800 euros menos. Y dije, ¿cuál es la verdadera razón de todo esto? ¿Me la dices tú o te la digo? Yo me dicen, hombre, ¿qué es lo que piensas? Y ahí yo ya dije, vale, me quedan seis meses para que me hagan indefinido. Ya sé que no me lo van a hacer después de lo que voy a decir ahora. ¿Y qué fue lo que dije? Y dije, bueno, creo que lo que pasa es que estoy cobrando igual o más que en este caso tú, ¿vale? Y también me lo estás vendiendo como mejorar mis condiciones y todo esto. La clínica está facturando muchísimo más y si a mí me pones estas condiciones va a seguir facturando muchísimo más. Lo que no habéis dado cuenta es que la clínica está facturando más porque hay dos trabajadores más que no soy yo solo y otro más que está en las mismas condiciones que yo trabajando seis días, doce, catorce horas. Por cojones tienes que facturar más. Pero, coño, mi incentivo es que yo necesito cobrar eso. Si todavía me lo estás quitando, no. Aquí creo que se me viene otro ejemplo similar. La empresa FedEx, no sé si la conocéis, que es la de la de transportes, pues tenían un problema y era que los cambios que había que hacer de paquetes entre camiones por la noche, pues no iban lo suficientemente rápidos. Digamos que nunca llegaban al objetivo y eso implicaba muchos collos de botella. Sobre todo pasaba en la mensajería de 24 horas. Cuando alguien pide algo, pues que se le entrega el siguiente día. Entonces, esa noche nunca llegaban al objetivo planteado. Claro, pues aquí empezaron a ver cómo resolver el problema hasta que detectaron que los trabajadores cobraban por horas. Entonces, claro, pues a más horas, más salario, ¿no? Esto cuando penséis que se acabó, pues obviamente cambiaron el sistema de incentivos y pasaron a trabajar por horas a trabajar con un sueldo fijo. Y les dijeron desde FedEx a sus empleados que el sueldo era fijo y que en cuanto acabasen los objetivos de cada noche se podían ir a casa. Independientemente si les costaba 8 horas o 4. Entonces, bueno, pues creo que el resultado os podéis imaginar que cambió muchísimo, ¿no? Porque ya el incentivo cambiaba completamente. Entonces, como conclusión de este punto es cuidado con esa ceguera enfocada. Cuidado con relacionar a una única métrica, un objetivo, porque puedes dejar de ver pues toda la parte compleja al diseñar un incentivo, ¿no? Clarísimamente nosotros es que no hacemos caso a esa métrica porque tenemos muchísimos me gustas que dais al episodio, lo compartís y todo eso que es nuestro incentivo y bueno, pues ya lo podéis hacer también ya que estáis aquí, ¿no? Sí, habéis llegado hasta aquí. Y comprar, por ejemplo, merchandising, también es un buen incentivo. El hombre orquesta, Álvaro Pinteño. Al final, el cajón desastre de los incentivos es enorme y se me estaba ocurriendo a mí ahora otro que viene a ser la habituación. Es decir, los incentivos no son lo mismo si te habituas a ellos que si no lo haces, que si únicamente los utilizas como recompensa. Es que al final aquí surgen dos vías completamente diferentes y fíjate, fijaos cómo lo utilizan las empresas para, de nuevo, como el ejemplo de FedEx y ponéis antes y demás, para sacar rendimiento y no hay una empresa más grande ahora mismo o en mayor crecimiento en los últimos años como puede ser TikTok que se está aprovechando de esta habituación. es decir, cuando tú te habituas a una dopamina que, a una recompensa vamos a decirlo de manera genérica que no es perfecta pero sí que es suficiente para que tú sigas pasando tiempo en esa plataforma al final las personas se quedan indefinidamente porque el TikTok no se utiliza como de una manera normal por el sistema que tiene como una recompensa de venga ahora me tomo esto y lo termino. No, no. Tú entras y no sabes nunca cuándo sales. Ahora cada vez el algoritmo está mejor cogido y baja y baja y baja y se te queda. Fija, tío. Está de puta madre hecho porque ¿cuáles son las características de lo que hemos hablado del sistema endopaminérgico como incentivo? La expectativa a esa recompensa. Reels o vídeos de 15 a 30 segundos contenido súper fugaz scrolling, 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 cuando llevo a lo mejor un minuto de scrolling y de repente encuentro un vídeo que rompe mi expectativa de scrolling y me haces reír ¡Bum! Un picotazo de dopamina brutal y ¿qué haces? Sigo consumiendo y así te pasas horas y horas y horas y horas. El TikTok son las tragaperras del siglo XXI. Es el mismo sistema solamente que en scrolling. Total. Y ya hemos hablado de las consecuencias que puede tener el hacer un mal diseño de incentivos, que obtenemos resultados que son en lo contrapuesto precisamente a los que esperábamos. así que os parece si damos algunos consejillos para intentar al menos pues cuando diseñamos un plan de incentivos o no un plan o cualquier incentivo pues tener en cuenta todos estos puntos que hemos tocado para pues bueno anticiparos un poquito a estos resultados no deseados. Si os parece empiezo yo y para mí el más importante parte de entender las motivaciones de las personas. para mí es clave y yo también pues lo veo muy a menudo en mi trabajo y con las empresas con las que trabajo. No es lo mismo una persona en tu equipo que su máxima aspiración o motivación es hacerse millonario que a otra que quiere llegar a manager que otra persona que simplemente quiere estar tranquila en su casa trabajando en remoto. Al final son motivaciones diferentes y si yo diseño un plan de incentivos estandarizado para todo el equipo pues bueno probablemente para algunos funcionará pero para otros no funcionará. Entonces es muy importante personalizar los incentivos y conocer oye a esta persona que le mueve que le hace levantarse de su cama de su sillón para hacer cosas. Si yo conozco esos puntos esas motivaciones pues voy a tener más armas más herramientas en mi baúl para diseñar un buen incentivo. ¿Le das tú Javi o...? Dí bien tú. Yo quería proponer un ejercicio práctico ¿vale? Porque para mí normalmente con la chicha de este episodio está en cómo podemos hacer uso nosotros de esos incentivos en nuestro día a día. Entonces hay un ejercicio práctico que hago con muchísimos pacientes míos ¿vale? Un paciente que tiene dolor persistente ya hemos visto que tiene afectado este circuito de recompensa y evidentemente ya no disfruta tanto de las cosas que antes disfrutaba antes. Entonces propongo entre dos y tres preguntas ¿vale? ¿Cuáles son las cosas que más disfruta? En este caso de los oyentes que no tendrán dolor persistente pues tendrán pero un paciente que tiene dolor persistente pues te va a decir es que ahora mismo es que no disfruto de nada es que lo único que quiero es dejar de tener dolor. Entonces va la segunda pregunta es ¿qué cosas has dejado de hacer por miedo al dolor? Que en este caso puede ser ¿qué cosas has dejado de hacer por exceso de trabajo? Por otras obligaciones por otras responsabilidades que has empezado a asumir ¿qué cosas has dejado de hacer y que antes disfrutabas muchísimo? Y la tercera pregunta puede ser ¿qué cosas no te atreves a hacer o qué cosas no haces ya sea por el dolor o por lo que estás haciendo? Entonces ahí van a empezar a salir un montonazo de cosas que ya son como incentivos ¿vale? Ahora bien muchas de esas cosas de las que disfrutes de las que no haces y eso puede ser que estemos habituados a hacerlas ¿vale? Que ahí donde entra es el lado perverso de los incentivos Entonces ahí nosotros tenemos que hacer un ejercicio como de creatividad y de sentarnos con nosotros mismos y requiere tiempo que es ¿de qué manera puedo hacer estas tareas relevantes y significativas para mí? O en relación al punto que decía David ¿cuál es mi motivación o lo que me puede motivar a hacer esto? Yo siempre pongo un ejemplo del café Yo el café vamos de hecho cuando fuimos a Zaragoza y cuando nos conocimos todo pues con nuestro amigo Jano Spoiler que se pasará por aquí muy prontito Pues compramos bastante café estuvimos en una cafetería en Justicia Spoiler O sea páganos por el sponsor Spoiler Spoiler en el idioma de Álvaro significa publicidad Exactamente Es que ya es que ya está hora ya tío Bueno la cosa es yo disfruto mucho del café pero si todos los días me tomo un café evidentemente la dosis de dopamina o de recompensa o que me va a incentivar a levantarme temprano para tomarme el café pues ya me he habituado a eso y no Ahora si yo quiero madrugar y el café de por la mañana me lo voy a tomar en mi cafetería favorita pues quizá ya me voy a incentivar un poco a eso entonces yo por ejemplo cuando sé que tengo que hacer o madrugar o hacer algo que por una manera ya me suele costar más ¿qué hago? el café de esa mañana me lo tomo fuera ¿por qué? porque no es lo mismo que tomármelo en casa ya es significativo otra cosa lo podemos acompañar de nuestra compañía que consideremos que es la mejor puede ser nuestros amigos puede ser la novela a la que estés enganchado en ese momento tu música de tu adolescencia de tu niña entonces eso para mí es lo interesante de los incentivos ¿cómo lo puedo utilizar a mi favor para hacer aquello que me cuesta mucho trabajo hacer o que he dejado de hacer ya sea por otra responsabilidad? Nuestra compañera Teresa Terol siempre tiene un concepto cuando la psicóloga claro cuando quiere no quiere salir a correr pero sabe que tiene que salir a correr lo que hace es ponerse los zapatos y luego ya como ya los tiene puestos pues tiene que salir a correr es que no le queda otra es un poco como lo del café que te vas a ti Sí Otro punto importante el primero que hemos dicho que es entender las motivaciones personales ya sea las propias o ya sea las del resto cuando queremos incentivar a otras personas el segundo punto importante es ya lo hemos hablado elegir buenas métricas vamos a elegir realmente buenas métricas que nos que estén más relacionadas con esos objetivos y que no sean métricas vanidosas pongo un ejemplo quiero aprender hostia mucha gente veo que relacionar el aprendizaje con los libros que se lee o los podcast que escucha y esa es la única métrica que tienen en cuenta pues igual no es tan buena métrica que hayas leído 50 libros no significa que hayas aprendido que hayas escuchado o que escuches solo ya los podcast no significa o no tiene por qué estar relacionado con que realmente estés aprendiendo ¿no? esto lo podemos ver en el sistema educativo ¿no? cuando el concentivo es aprobar un examen pues obviamente el niño el alumno poco está aprendiendo porque simplemente está utilizando tácticas para sacar un 5 o más y ya está ¿no? y realmente el objetivo que es el aprender nos lo dejamos por el camino y a nosotros sin darnos cuenta nos pasa lo mismo pensamos que pues eso ya lo relaciono con el estatus ¿no? no es que yo leo un libro a la semana bueno muy bien pero ¿por qué quieres leer un libro? ¿no? y aquí también lo puedo relacionar con la estrategia de los 7 porqués ¿no? bueno pero ¿por qué? hazte tantos porqués hasta que realmente llegues a la causa fundamental de que quieras aprender ¿no? ¿por qué quieres aprender realmente? ¿quieres aprender por ti? ¿o quieres aprender para que cuando quedes con tu cita de Tinder le digas los muchos libros que lees y los muchos podcast que escuchas? o sea ¿qué hay detrás de esa intención de aprender? aquí sobre todo por algo que sé que ciertos miembros de nuestra comunidad en Telegram pecan esa ansia de lectura rápida ¿qué necesidad tenemos de leer tan rápido? leer como goce como disfrutar de ese momento o leer para acumular conocimiento información más bien porque no es ni siquiera conocimiento porque no sabemos ni evocar ni relacionar yo leo muchas cosas de las cuales me interesan pero no todas tienen ese aprendizaje explícito e implícito ¿sabes? sí ¿no? y al final aquí con esto en cuanto a elegir buenas métricas que es el punto del que estamos hablando sobre los incentivos debería plantearse la gente antes de decir que quiere leer más rápido ¿para qué quieres leer? eso para empezar o para qué quieres leer más rápido quieres leer para aprender pero es que si lees más rápido vas a leer más pero vas a leer mejor o vas a aprender más igual no primero que tengas claro qué es lo que quieres tener o qué es lo que quieres conseguir y luego ya obtén o busca la manera de hacerlo pero no empieces la casa por el tejado lo quería quería dar otro punto yo estaba no sé si queréis añadir algo más de este no quería añadir el punto del skin in the game creo que es importante tenerlo en cuenta el juégate la piel este concepto que también sacó Nassim Taleb en su libro antifrágil no sé si lo comenta también en algún otro punto esto es interesantísimo en el punto de los incentivos porque al final si tú no te juegas la piel en aquello que hagas no vas a estar jamás igual de metido en ese de involucrado no vas a estar igual de involucrado que si simplemente estás no jugándote nada estás haciendo algo pues porque te toque o porque te lo estén diciéndote fuera o porque esté bien visto no, no, si tú al final depende eso de ti siempre vas a dar el 100% esto lo vemos en la clase política ya hemos comentado antes cuando los que diseñan se encargan de diseñar los incentivos no tienen ningún tipo de penalización de incentivo para asegurarse de que estos incentivos están bien diseñados valga la redundancia pues luego vemos lo que vemos ¿no? ¿qué hizo Hernán Cortés? ¿qué hizo Alejandro Magno? quemaron las naves al final ellos se responsabilizaron al máximo de sus decisiones y creo que es muy importante lo que comentas yo vuelvo otra vez a repetir me lo llevo a mi terreno y lo veo con muchos managers en las empresas cuando los managers diseñan estrategias diseñan toman decisiones pero cuando la cosa va bien tienen incentivos pero cuando la cosa va mal no tienen ningún tipo de castigo o penalización pues obviamente el margen de mejora es muy grande porque no sienten esa responsabilidad de hecho también hablaba Navarra Vicán ¿no? de que cuando tomes una decisión tomala con nombres y apellidos con tu nombre y apellido no, no esto me recuerda no, esta decisión ha tomado el equipo de marketing bueno, pero ¿quién es el equipo de marketing? porque luego también la responsabilidad de un grupo se evade ¿no? entonces ¿qué importante es realmente como tú cuentas Javi? pues eso el tomar parte de responsabilidad en esa decisión el código el código Amurabi es el código uno de los códigos de justicia probablemente el más justo de la historia quizá no el moralmente más aceptado pero sí en cuanto a justicia se debe el ojo por ojo y todo esto cuando un ingeniero quería hacer un puente fíjate el incentivo que tenía para hacerlo bien que se tenía que quedar un mes debajo del puente viviendo con toda su familia tras su construcción es decir el puente o salía bien o se le caía encima esos son incentivos y ese hombre se estaba jugando a la piel y no el incentivo perverso que tiene el emprendedor o autoempleado de ser su propio jefe de decir yo haga lo que haga mañana nadie me va a despedir ¿sabes? al final es comprometerte con tu decisión y creo que para terminar por añadir un cuarto punto ya hemos dicho el primero entender las motivaciones ya sea propias o ya sea del resto de personas elegir buenas métricas intentar distanciarnos de esas métricas vanidosas que solo lo único que hacen es aumentar nuestro ego screen the game que comentabas tú Javi y el cuarto que es un poco el sentido común pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos es no temas a recalcular la ruta es decir si tú te diseñas a ti mismo o a otras personas un plan de incentivos y ves que estás que te pasa como los gobernantes en la India con las cobras que ves que el resultado no es el esperado hostia recalcula ruta vuelve a rediseñar identifica por qué no está funcionando esos incentivos y pues eso intenta mejorarlos no simplemente te laves las manos como poncio pilato y que sigan perpetuándose esas malas conductas o a menos que no son o no se relacionan con el objetivo que tú buscabas pues chicos yo creo que después de 40 minutos podemos ir despidiéndonos pues sí Javi Álvaro no sé si volvemos a grabar algún episodio sobre incentivos la verdad que da para muchísimo más nos hemos dejado muchas cosas en el tintero pero bueno yo creo que sí que hemos hecho una breve aproximación de cómo funcionan los incentivos de cómo funcionan también estos incentivos perversos y de las consecuencias negativas que pueden tener y hemos tocado algunos puntos de cómo intentar mejorar estos estos planes incentivos así que como ya ha comentado Álvaro antes nos incentiva muchísimo a seguir grabando estos episodios que nos compartáis que nos recomendéis si realmente os ha gustado el episodio y que nos deis like desde la plataforma que nos escuchéis ya sea Spotify iVoox iTunes cualquier otra y pues por mi parte poquito más Javi Álvaro nos vemos en el siguiente episodio Álvaro nos está diciendo aquí por el chat que se le ha quedado sin batería los auriculares así que no se escucha así que le voy a hacer una señal con la mano para que te despidas Álvaro despídete despídete pero puedes despedirte ya la gente te escucha ya listo un abrazo chicos un abrazo adiós adiós adiós